Hola bienvenidos a este canal de dibujo, yo soy Marlene una papa nivel 1 en el dibujo, el día de hoy vamos a tomar un tema que seguramente muchos de nosotros hemos pasado alguna vez en la vida y es cuando abandonamos el dibujo, ¿alguna vez han dejado de dibujar o abandonado el dibujo? ya sea para siempre o por un tiempo prolongado, les hice esta pregunta en la comunidad de youtube para que nos compartieran sus historias y la verdad es que dejaron bastantes comentarios como para dos vídeos así que esta será la parte 1 y habrá una parte 2 de este mismo tema, la meta es llegar a 3000 likes en este vídeo, de fondo voy a estar dibujando tonterías seguramente mientras leo sus historias, les pondré música triste para que lloremos al identificarnos con alguna historia narrada y si tienes tu historia de cómo abandonaste el dibujo déjala en los comentarios, pueden usar este vídeo de fondo porque seguramente estará largo, comencemos ¿por qué abandonaste el dibujo o dejaste de dibujar? historia número 1 actualmente estoy intentando recuperar la emoción al dibujar, pero hace un tiempo había dejado de dibujar porque ya no disfrutaba y solo me estresaba al ver que las cosas no me salían como quería, me fijaba más en la perfección que disfrutar del proceso de lo que hago, siguiente historia pasé un año sin dibujar, el año pasado me dio una fuerte depresión que me quitó las ganas de hacer todo lo que me gustaba, suena trágico pero se supera, la siguiente historia dice así, hace algún par de años me quedé en un bloqueo creativo, sentía que no mejoraba y que me estaba estancando, al mismo tiempo comencé a tener problemas emocionales y de ansiedad así que lo abandoné por completo, pero recientemente he estado intentando retomarlo, me cuesta mucho pero sigo en ello porque realmente es algo que me gusta mucho y amaba hacer hace años, la siguiente historia dice así, yo dejé de dibujar hace un tiempo porque no tenía motivación ni ganas, además me distraía en las redes sociales, también me estresaba mucho ya que quería mejorar rápidamente en el dibujo, esto me llevó a pensar que nunca lo conseguiría ya que veía a otros artistas mejorar y yo me estaba quedando atrás, el dibujo es un camino bastante largo que requiere de tiempo y paciencia lo cual yo no tengo, pero aún así volví a retomarlo, es algo que me gusta mucho y disfruto, por eso intentaré mejorar a mi ritmo y no me voy a exigir tanto para no agobiarme. Siguiente historia, desde pequeña siempre me encantaba recibir cumplidos de la gente por mis dibujos, me gustaba tanto que lo empecé a usar como tapadera para mis problemas, cuando me sentía triste hacía un dibujo y se lo enseñaba a toda mi familia y amigos para que me dijeran cosas bonitas, pero poco a poco esas palabras se fueron convirtiendo en sonidos molestos y cada vez mis ganas de dibujar iban disminuyendo hasta que dejé de dibujar por completo, eso afectó cada parte de mí, no sentía nada y hacía nada, estaba totalmente neutra hasta que un día estaba lloviendo y me dio por salir a mojarme un poco, en el instante que mi dedo tocó el agua de la lluvia, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, inspiración. Rápidamente me metí a mi casa y saqué un cuaderno de mi escuela, empecé a dibujar y de repente se sintió como si mi mano se moviera sola y gracias a eso a día de hoy sigo dibujando y esforzándome en superar mis metas, saludos. La siguiente historia dice así, mi historia es algo tonta pero de todas maneras no creo que la lean y si es así aquí está, hace dos años máximo viajé para vivir con mi padre y yo tenía mucha constancia dibujando, dibujaba día y noche ya que me ayudaba con mis problemas en esos tiempos, pero al parecer después de dejar de dibujar tantos años con papá me di cuenta que a él no le gustaba que dibujara, incluso me prohibió que lo hiciera, me dijo cosas como ¿no eres capaz de dibujar algo más? dibujas horrible, me dan asco tus dibujos, entre otras cosas sufrí mucho en su momento porque el dibujo era algo que me había ayudado a no recaer en pensamientos suicidas y pues me lo estaban quitando, llegué a tener fuertes discusiones con mis padres sobre todo hasta el punto de golpearme gravemente, unos días después me mudé con mi mamá y mis tres hermanos no fue muy diferente, mi mamá me decía que lo que dibujaba era del diablo, que si me volvía a ver dibujar si iba a recordar de quién me parió, entre otras cosas, mientras mis hermanos se burlaban y me criticaban por mis gustos, sufrí maltrato constante por dibujar a escondidas y como quería dejar de sufrir por esto, dejé de dibujar durante dos años, hasta que me vine a vivir con mi familia actual y tengo ya más de diez cuadernos de dibujo, se me olvidaba decir que muchos de mis cuadernos los cuales dibujaba y cuidaba con el alma, me los llegaron a quitar, botar, romper, etc, eso es todo, espero lo pueda leer, la siguiente historia dice así, pasé varios años sin dibujar, siempre me ha gustado crear algo que venga de mí, desde muy pequeño descubrí que tenía un increíble talento para dibujar, me entusiasmé y los primeros años no paré, eventualmente dejé de dibujar, ya no me sentía capaz de crear, mis ganas de dibujar se estaban apagando, hace un par de años tuve problemas familiares que me terminaron por acabar mis ganas de hacer cualquier cosa, estuve así por un tiempo, ya no dibujaba, siempre estaba enojado y cada vez sentía que me iba más hondo en mi propio rencor y dolor, no fue fácil pero me fui recuperando de eso, sigo sin poder dibujar seguido por falta de tiempo, ando ocupado todo el día y ya no tengo chance de dibujar, lo poco que hago lo subo a insta, actualmente ya ando mucho mejor, solo me falta algo de tiempo para dedicarle estudio y práctica a el dibujo, siguiente historia, lo dejé primeramente por motivos escolares, vagamente lo retomaba cada cierto tiempo, pasaron los años y llegué a la universidad, si he dibujado algunas veces pero ya no como antes, es raro, ahora me cuesta el doble entender cómo dibujar o aprender a hacerlo, quiero ahora dibujar en digital pues me la paso más pegada a la laptop y celular por mi carrera, diseño gráfico, pero a veces simplemente me es motivo por el tiempo que apenas y me alcanza, he terminado muy cansada emocional y físicamente, no sé qué hacer, solo vivo de las motivaciones de mis amigos pero de verdad necesito ayuda para no dejar de lado lo que tanto me gusta, la siguiente historia dice así, me dijeron que no tendría futuro dibujando y que era mejor dejarlo como un hobby el cual ignoré durante cinco años, siguiente historia, bueno es que perdió el amor al dibujo y al arte por haber entrado a bachillerato artístico, mi peor error la verdad, literalmente empecé a odiar dibujar, odiar pintar, a odiar cualquier cosa relacionada con las artes plásticas y empecé a odiar una parte importante de mí ya que las artes han sido parte importante de mi vida y uno de mis más grandes amores pero dejó de serlo y se volvió mi más grande pesadilla al punto en el que mi depresión volvió más fuerte que antes dado a mi desesperación por no ser tan bueno como el resto de personas de mi clase y así llevo dos años en los que cada día más y más el dolor de dibujar algo es más fuerte que yo, aún así intento recuperar poco a poco ese cariño que le tenía, empecé a hacer mis propias cosas a mi estilo con mis maneras y que me representase de verdad y aquí voy intentándolo, no soy quien para decir nada pero no dejen que las comparaciones les coman la cabeza, lo más bonito de ser artista es que el arte tiene tantas formas como artistas hay en el mundo ya que es una expresión de la persona o un documento en el tiempo o sobre el tiempo no algo perfecto sino hermoso a su manera especial y único porque el arte más bello está en sentir, la siguiente historia dice así de hecho en estos últimos meses he dejado de dibujar un poco siento que no me salen como quiero sucede que mi hermana mayor le gusta pintar y dibujar más realista y los dibujos le salen bellísimos pero a mí solo me salen los dibujos 2d o ilustraciones a lápiz y cuando me sentí orgullosa le mostraba a mi mamá y por casualidad ella nombraba a mi hermana la mayor que dibuja realista y mi papá me pregunta si eso es lo único que yo sé dibujar, me sentía ridícula con mis dibujos y creo que no sirve para nada porque de alguna razón no me sale lo realista, en fin de vez en cuando saco mis lápices y me inspiro pero sin mostrar con mucho orgullo lo que hice, me esfuerzo mucho pero lo bonito me lo tomo mal, digo que quedo horrible y no me siento feliz. La siguiente historia dice así, creo que como muchos fue por la cuestión académica, en LATAM es normal que la familia valore más tus logros académicos que cualquier otra cosa, me ha gustado dibujar desde pequeña pero mi familia siempre me ha dicho desde esa temprana edad que está bien si me gusta dibujar pero que eso no me servirá de nada y que mejor lo deje como un pasatiempo de vez en cuando para enfocarme en los estudios, eso siguió por mucho tiempo, durante la secundaria lo dejé y me afectó mucho pero lo retomé hace 3 años y la mentalidad de mi familia cambió, sobre todo la de mi mamá quien es la que más me apoya y estoy pronta a entrar a la uni para estudiar ingeniería en animación y videojuegos, esa es mi historia, recuerden siempre seguir sus sueños. La siguiente historia dice así, bueno yo dejé de dibujar en el año 2022 hasta el 2024 y la razón fue que terminé con mi pareja de ese entonces, siempre que dibujaba lo hacía con ella y al no tenerla al lado me resultaba aburrido y triste, incluso en una ocasión tuve un ataque y lloré muchísimo, también fue por el hecho de que en esos años la escuela no me lo permitía, pero bueno actualmente regresé al mundo del dibujo, dibujo peor que antes pero no dejo de practicar para recuperar estos dos años perdidos, en fin, no sean como yo y nunca dejen de dibujar chicos. Siguiente historia, nunca me sentí lo suficientemente buena y tras mucha práctica no veía mejora y eso me desanimó, el no tener un estilo propio ni poder dibujar nada especial me hacía sentir como si mis dibujos no valieran nada. Siguiente historia, aparte de la universidad y mi poca organización me desmotivó no dibujar por un tiempo, por lo mismo, y sentí que me atrasé en progreso, nada me saldría como esperaba en la próxima, también caí en la comparación con otros artistas en redes sociales, aún así lo he disfrutado desde que tengo memoria y ahora hay muchas ideas que en serio quiero compartir. Siguiente historia, yo dejé de dibujar por las burlas y la crítica, una es que mi abuela no solo no me apoyaba sino que decía que solo dibujaba o hacía figuras para llamar la atención, cosa que no tiene sentido ya que dibujaba y hacía mis figuras para mí, no para mostrarlas a nadie, desde pequeño yo dibujaba y hacía mis propios juguetes, le regalé un ave fénix que días después recogí de la basura hecho bola y en esos mismos meses me encargaron una tarea en la escuela, llevar algo relacionado con algún talento que tengamos, yo llevé cuatro dibujos a bolígrafo en una cartulina y cuando los expuse todos empezaron a decir que estaban mal, que no tenía talento, burlas y que estaban bien feitos y el profesor no ayudó en lo absoluto, solo regresé a mi asiento y me cubrí con mi gorro con ganas de llorar, a partir de ese día dejé de dibujar y de hacer figuras, no fue hasta después que en la pandemia que caí en depresión, no quería hacer nada, solo me la pasaba en mi cuarto llorando y durmiendo, solo, ya que nunca hice amigos, ni siquiera hoy los tengo, siempre he sido alguien solitario, no quería estar, ni hacer, ni ser en ese tiempo, quien haya pasado por algo similar me entenderá, a manera de evadirme empecé a dibujar de nuevo, como era pandemia y me dieron de baja en la universidad por falta del certificado de preparatoria, que no me entregaron por la pandemia y no tenía nada más que hacer ni que perder y solo quería evadirme, comencé a dibujar casi todo el día, todos los días, comencé a retomar el dibujo y la confianza en mí, a día de hoy estoy satisfecho con como dibujo y emocionalmente estoy bien, sigo haciendo mis dibujos para mí, ahora es mi abuela la que quiere enseñarle mis dibujos a todos y me llevo mejor con ella, hace no mucho encontré esos dibujos y con un nuevo criterio puedo decir que no estaban mal, no sé por qué fueron tan duros, amo el dibujo y gracias a él y terapia psicológica, pude salir de esa mala situación, hoy trabajo en una papelería y en mi tiempo libre, cuando no hay clientes ni nada que acomodar, dibujo, no dejen de hacer algo que te apasiona solo por malas críticas, el tiempo pasa muy rápido, aprovechen lo mejor que puedan cada día. Siguiente historia, bueno supongo que es hora de desahogarme un poco, antes amaba dibujar, me divertía y quería compartirlo con otras personas, me topé con una aplicación y empecé a publicar mi contenido, hice amigos allí y todo estaba tranquilo, pero mi inmadurez provocó que hiciera cosas de las cuales me da muchísima vergüenza contar, solo diré que dañé a alguno de mis amigos y le dije cosas hirientes, al sentirme culpable de ello mi pasión por dibujar se iba poco a poco, al ya no tener amigos que vieran lo que dibujaba, ya que obviamente no querían volver a hablar conmigo, no tenía motivación para seguir haciéndolo, mi cabeza se llenaba de culpa y no podía concentrarme, para colmo un acosador que antes era un buen amigo mío, se aprovechó de todo e hizo un hilo en twitter burlándose de mi comportamiento, eso fue lo que empeoró mi estrés, para colmo no podía decirle a mis padres por miedo a lo que podrían decir, ya que nunca les conté que hablaba con extraños en internet, ahora estoy intentando dibujar como antes, pero más concentrándome en cambiar mi actitud para volver a publicar mis dibujos y ser mejor, solo espero que mis ex amigos se encuentren bien, claramente lo merecía y me alegra tener la oportunidad de madurar, no sé si le diré a mis padres lo sucedido, tengo mucho miedo de lo que dirán, les aconsejo valorar su vida y a sus amigos, sobre todo si estos amigos son de la vida real, vamos con la última historia de este vídeo, va a estar un poquito larga así que vamos a ello, me das justo en el clavo, porque yo prácticamente abandoné el dibujo y pues en realidad todo tipo artístico, del 2019 para atrás intentaba, me daba algo de tiempo entre el trabajo y el dibujo, iba a cursos, clases pagadas y lo hacía, pero llegó pandemia, perdí mi trabajo y al mismo tiempo me enfermé infernalmente, tuve dolor crónico unos 3 centímetros más abajo del ombligo, adentro en lo profundo, permanecí hinchada como globo y el dolor era 24-7 todos los días de mi vida, solo empezó un día y el infierno vino a mí, fui al médico, de todo hice, tomé pastas hasta ahogarme y nada me quitaba el dolor, ese dolor si lo describo es como una apuñalada, es igual al dolor de cuando te llega la regla cada mes y te dan esos cólicos que quieres morir como calambres que bajan a las piernas y se va a la espalda, el dolor era tan así, pero sin haber periodo día y noche, 365 días del año, justo en el 2020 me regalaron mi primer ipad, porque tenía planeado entrar más al ámbito digital, ya lo había probado y quería seguir subiendo de nivel, pero el dolor que me hacía gritar como espina clavada, sin que nadie me dijera por qué, entré en una profunda depresión, lloraba, reclamaba, no quería pararme de la cama, solo dormida me daba algo de paz eso, no quería despertar, quería morirme, me hicieron infiltraciones, me daban acupuntura de todo, nada funcionaba, nada me quitaba el dolor, en la desesperación de quererme echar a un carro los días que medio me dejaba, porque bajaba la intensidad de ese dolor, medio tocaba mi ipad pro y medio miraba al procreate y ahí lo dejaba, tuve que literalmente auto diagnosticarme leyendo 5000 comentarios acá en youtube, hablar con gente que tenía algo similar y me di cuenta que eran síntomas de vesícula, no me dio alcohólico pero ya estaba enferma de la vesícula, eso da parecido a una gastritis, te hincha, te duele la espalda debajo del homoplato derecho como un puñetazo que te hubieran dado, fatiga, desgano, perdí como 30 kilos y a duras penas podía caminar una cuadra sin estar jadeando, fue duro, luego se me quitó el dolor como una espina clavada, pero lo demás seguía y por eso hice los trámites para operarme y así fue como casi muriendo en el 2021 me operaron, la mayoría de los síntomas se quitaron, pero seguía hinchada, el dolor como de tener la regla de cada mes pero sin tenerla y sin quitarse nunca jamás, seguía, por lo que sentía ardor interno hacia las piernas hasta las rodillas, la fatiga siguió y ese dolor de cólico seguía y seguía, volvieron a infiltrarme de nuevo a acupuntura y nada me hacía otra vez, tuve que solo soportarlo, vivir con dolor todos los días de mi vida, el arte, el dibujo, la pintura, la escultura, todo se fue al infierno, mi vida entera se estancó, se puso en pausa, ya no salía de la cama, no quería abrir los ojos, me dieron medicina psiquiátrica y me hacía dormir y dormir y me sentía borracha todo el día, los días solo pasaban y ya, amanecía igual que anochecía y así todos los días deseando morirme a seguir con dolor, si me decían, ¿cuál era el dolor en escala del 1 al 10 donde 10 es muy doloroso y alto? yo decía 11 y así pasó 2021 sin poder trabajar, sin poder pintar o dibujar, sin poder vivir, luego llegó 2022 y seguía resignada al dolor que no se quitaba, me hicieron ir a raíz que me bajó solo unos 3 puntos del dolor, de 10 pasó a 7 pero el dolor seguía constante sin quitarse nunca, hinchada no igual, iba al médico pero nada me hacían, el seguro público no me ayudaba en nada, gasté todos los ahorros en medicamentos inútiles, médicos particulares que tampoco ayudaron, literalmente me autodiagnostiqué y me di cuenta que lo único que yo tenía después de leer otros 3.000 comentarios fue que era el intestino y lo único que los médicos dicen es colon irritable y no, no era lo que comía porque todos los días de mi vida con dolor el colon irritable no hace eso y dije bueno o se quita o me mata hasta que san juan agache el dedo y llegue el apocalipsis, tendré que vivir con dolor hasta el fin de los tiempos, ¿quién puede dibujar o pensar a lo que sea con dolor? imposible, por lo tanto solo pasaba el tiempo, luego me bajó otro punto de dolor del 10, ahora me dolía un 5 y cada año era uno o dos que bajaba, ¿cómo trabajaba así? vivía con el abdomen como un embarazo de 8 meses y con una sensación de hambre pero sin ser hambre, dolor interno de quemadura, ningún médico me hizo nada, no le importó, hasta que leía y leía y decían que tomara probióticos, así que el año 2023 llegó y en septiembre cuando empecé a tomar cápsulas un día dejó de estar el dolor que tenía día y noche, solo se quitó de la nada, 3 años en infierno, literal, luego de eso aún no estoy bien, aún no me siento al 100 pero por lo menos no me asesina el dolor, sufro de efectos secundarios de esa cirugía aún ahora, pero solito el cuerpo se mejoró, estoy aún deprimida, he perdido práctica, veo vídeos de dibujo para animarme, para ver si me encuentro de nuevo pero no lo logro, siento que estoy estancada, que no puedo salir de ahí, que me volví torpe, que lo que sabía era efímero y obsoleto, veo muchos vídeos sobre color también, a ver si logro encontrar motivación, pero mis ganas a veces vienen a mí pero se quedan en eso, sin lograr ir más allá, todo cambió desde pandemia y en mi caso no por el COVID sino por todo lo que he tenido que vivir, ha sido horrible, no logro avanzar, no logro iniciar, aún me duele, aún me hincho, ya no soy la misma para disfrutar y amar todo lo artístico que hacía, me quedé atrás y no siento que pueda retomar sin prejuicios, me ha dado durísimo siquiera coger un lápiz, la tablet, el apple pencil, ni una línea puedo hacer, traté de hacer un lienzo y duré casi el año entero pintando eso con un montón de errores de frustración, ya no tengo la capacidad, ni la salud, ni nada, simplemente me atrofié, todo ha sido horrible y siento que es una pérdida de tiempo, no lo logro, a veces el deseo viene pero mi mano es torpe, mi cabeza se niega, no quiere cooperar, no hay manera, está difícil, creo que no sé si lo lograré regresar, he cambiado demasiado a raíz de estar enferma y no es un cambio temporal, es algo que hizo click y no hay retorno, ahora ni siquiera sé qué haré. Y bueno chicos, esas fueron algunas de las historias que dejaron en la comunidad de youtube de por qué abandonaron el dibujo o por qué lo dejaron momentáneamente en alguna vez en su vida o si estaban pasando por esto podían dejarlo en la comunidad de youtube, si quieren dejar un comentario para esas personitas que han dejado el dibujo como consejos, cómo retomarlo, cómo motivarse de nuevo, darles unas palabras de aliento, estaría muy bien y se aprecia mucho chicos. Esto es todo por el día de hoy chicos, espero que este vídeo les haya servido de fondo, para desahogarse en los comentarios y también para dejar un comentario que ayude a otros a seguir en el dibujo. Y ahora si paso a retirarme chicos, esto es todo por el día de hoy y esta papa nivel 1 en el dibujo se tiene que ir, adiós.